Música Resuidos de pura no pueden hacer la puta con quien dispara en este mic No te creas el día, recibirás la muerte al dormir Tengo más tablas que el héroe, gris la ley a Turon Toys Tu cara con Picasso y tu naviosa La trampa del camino encerrado en laberintos mentales No me supera entonces, espera mi esfera, suprema maleza Cortesía del pueblo donde los animales perecen pa' complacerte Con una sierra por la sierra en un forno, un foco en un sierra Llevaba tu cabeza encima entre las piernas Tu cuerpo en el maletero, sin bolsatos sucios de rojo puta Tengo lo normal, me gusta herir, matar sangrar Y te reviento si quieres algo más Tengo la señal, si quieres algo más Padecer, te reviento algo más Tengo lo normal, me gusta herir, matar sangrar Y te reviento si quieres algo más Tengo la señal, si quieres algo más Padecer, te reviento algo más Tengo lo normal, me gusta herir, matar sangrar Y te reviento si quieres algo más Tengo la señal, si quieres algo más pa' padecer de reviento bajo curas colibélulas arañas de kilo modifican tus células incrédulas se acercan con su neura hombre lobo parten médula ellos vienen de las tinieblas cinco segundos pérdulas ataques a niños argelinos acaban en trauma la sangre corre por la calle se ha escapado de su jaula entre gritos y rugidos se refugian en la fauna pero no vale de nada nadie huye de la barca arañazo las costillas como jesús de nazaret se oyen los lamentos en vinilo o en casés si te fallan todos los órganos será por escasez si te pinchas mucha droga acabarás como jose vacío tus cuencas con cucharas oxidadas respiro miedo en la mirada desmembrada no vale nada afilo el cuchillo para acabar lo que empezaba no reconocerán tu cuerpo en el foso olvidada la maldad habita en el interior de mi cuerpo si tu novia no te chilla cuando follas hasta el muerto con más pajillo que un tuerto cuarenta gatos que se cruzan por el huerto hemos vuelto a cortarte el cuello del momento nadie sabe dónde vine pero sabes dónde acabaré en tu pared con lata rellenándome la e puede ser que tú me veas sobre anochecer pero sí que estoy cerca porque yo te puedo leer